Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El mandatario sostuvo que es responsabilidad del gobierno generar condiciones para cuidar que no se violen garantías individuales de todo ser humano. En este sentido, indicó que todas las acciones que han emprendido en los últimos días están encaminadas a procurar la tutela y defensa de los derechos humanos. Se refería al apoyo que el Ejecutivo brindó a la caravana Paso a Paso hacia la Paz, que pasó por Chagüites y Ciudad Ixtepec apenas el sábado pasado. Abundó que su administración ha puesto en operación una serie de acciones en los últimos días. Los derechos no son un tema relacionado con la nacionalidad o con las condiciones sociales. Son un tema, sin duda, que está relacionado con la dignidad de las personas. Como el nombramiento de la Comisionada de Derechos Humanos, Eréndira Cruz Villegas, así como la presentación del modelo de convivencia pacífica con migrantes, con el fin de fortalecer la relación y tener una agenda transversal que permita que la filosofía de los derechos sea parte de las políticas públicas. El gobernador del Estado agregó que esta unidad móvil es la primera acción del modelo de convivencia pacífica con migrantes que fue presentado en días pasados. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.